Desde el hotel Galerías Plaza Reforma en la Ciudad de México les doy la bienvenida a un video más Nos quedaremos con las ganas Porque aún está en Reformas Quiero muchísimo ir para allá para que me den unos ramazos Les comento con muchísima emoción que hemos llegado a México Llegamos ayer en la madrugada y eso lo saben las personas que me siguen en mi Instagram Les estuve comentando cómo llegábamos, estaba toda destruida, estábamos súper cansados Pero muy agradecidos con el hotel porque de verdad a esa hora casi nadie te recibe Y este hotel nos recibe esa hora por lo que fue maravilloso Pudimos descansar y estamos ahorita frescos como una lechuga Ahorita estoy en el área de la piscina del hotel y el lugar está increíble Todo mi recorrido hasta que salga se los voy a mostrar porque el video de hoy va a ser de mi recorrido por Ciudad de México Después de unos meses, esta es mi segunda vez aquí y estoy súper súper emocionada No sé dónde me va a llevar Gau, no sé si vamos a lugares nuevos Mismo o los más populares de la ciudad Pero donde él me quiera llevar yo voy feliz Espero comerme algo, comprar alguna cosita y todo, se los voy a mostrar Por lo que el video de hoy no trata en algo en particular Sino mi recorrido en este, mi primer día en Ciudad de México Le agradezco mucho al sol que esté así de hermoso Vamos pues Miren, yo llegué directamente haciendo la bienvenida Y de verdad no me fijé de este lugar Esto está espectacular, es súper temprano Me imagino que esto en la tarde se va a poner mejor Tú y yo nos vemos en un rato Yo creo que las imágenes hablan por sí solas, el hotel es maravilloso Entre arbolitos lindos y a sólo dos cuadras y media Miren lo que hay en el fondo Es el ángel de la independencia, pero no puedo creer que todavía esté en reforma Lástima que en esta segunda avenida no lo puedo ver en todo su esplendor Bueno, de igual manera eso no me impide disfrutar de él Yo soy un poquito penosa, pero esto nos lo regaló Gabriel también tiene la de él Una chupetita Alejandro, si estás viendo este video, mil gracias Estoy en el muy famoso paseo de la reforma Esta vía es muy amplia y espectacular Y quiero comentarles que cuando ustedes me vean sin el tapabocas Créanme que es porque estoy teniendo precaución de que no hay muchas personas cerca ahorita Hay muchas personas caminando que pasan y vienen en ambos sentidos Por eso me lo dejo Pero siempre que puedo me lo voy a quitar porque esta mascarilla va a hacer que ustedes no me escuchen bien Vamos caminando hacia el bosque de Chapultepec Y yo les voy mostrando todo lo que vea en mi recorrido Y esta parada de autobús parece como la de un metro Como siempre la zona es súper segura y muchísima presencia policial Alejandro, el suscriptor que nos conseguimos aquí en la calle Nos dice que hoy es feriado Yo no sé si eso tenga algo que ver Pero yo veo el paseo de la reforma súper solo Casi todo está cerrado No sé si se debe al hecho de que es feriado O es por el tema de la pandemia Pero aunque sigo viendo Ciudad de México muy muy linda De verdad que le hacen falta a los turistas, las personas Como más movimientos Yo creo que la ardillita no nos tiene miedo Porque está viendo esto de Gabriel que él está meneando Mira Mírala, mira cómo se le queda viendo Mira, mira qué lindo ¡Muy buena brindada! Ya no los confirmó porque vimos una bicicleta Y pensamos que tal vez estaba abierta Pero no, están todas las puertas cerradas Y nos dijo que nos quedamos Nos quedaremos con las ganas Mientras pensamos a qué otro lugar lindo podemos ir Yo me sentí aquí Y me he dado cuenta que hay demasiadas personas haciendo ejercicio Ya sea en bicicleta o trotando Todo es unánime Este es el monumento De verdad que es increíble que con solo una visita a México y ustedes me han enseñado tanto Y todo ha sido mediante los comentarios Vine al lugar que ven allá atrás porque fue el puesto de tacos vegetarianos que más me gustó en mi antigua avenida Pero justamente ahorita son más o menos mediodía y ya hicieron sold out O sea, no les queda nada por lo que no voy a poder comer nada en ese lugar Gabriel ya me está buscando el siguiente punto Ya estamos ahí buscando el siguiente punto Está como unos 10 minutos Así que bueno Esperemos que haya para que alguien pueda comerse su cosa Entonces Entonces sí, la gente ahorita pues está enferma de la panza De tanto comer Pero es sábado y domingo Están desvelearos de tantas fiestas No, no, no La verdad es que hoy es un día diferente Especial Pero por feriado Ok, ok Y no sé si escucharon al señor del Uber Pero ya nos confirmó La ciudad no está así de sola La ciudad está súper, súper activa Solo que hoy, 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 justo hoy Es feriado Pero bueno, al menos me da eso, alegría Porque yo de verdad estaba asustada Yo dije, ¿por qué será que esto está tan apagadito? Está todo... Miren que no hay nadie Miren esta calle Miren esta calle No hay nadie caminando por aquí Entonces ya estaba preocupada Pero él me dijo, no, no, no Aquí hubo una fiesta hace unos días Y esto estaba alocado Estaba todo el mundo súper feliz Saliendo, echando broma Miren ahí Este perrito acaba de llegar con su dueña Y ella lo está llamando Y él lo primero que hizo fue meterse en la plaza En la fuente, perdón Estamos en las inmediaciones de la glorieta de los insurgentes Y miren qué suerte que tengo El puesto que ya he probado Que está muy, muy bueno Está abierto Así que vamos a comer En este lugar solamente había probado el taco del pastor Pero esta vez no voy a cambiar al de cochinita pibil Porque el de cochinita pibil Que hacen en este lugar Es de soya Y a mí personalmente me gusta más la soya Que el trigo Por eso voy a escoger ese Y que nunca lo he probado Aquí se llama soyita pibil Y para que tengan en cuenta Solo dan servicio para llevar O sea, no hay ahí para yo servirme Y comer allí con todo eso como antes Pero bueno, no importa Igual lo vamos a comer Este lugar, si no sabían También es netamente vegano Y hay muchísimos Yo les dije Este entre estos tres que habían de soya ¿Ya ustedes conocen el lugar? ¿Escogí bien? ¿O había otro mejor? Ya ha pasado tanto tiempo que vine Que no me acordaba Que habían moneditas de 10 pesos Y tampoco me acordaba de este billete Miren qué bello Es unas pirámides Que no sé, son las de Teotihuacán Yo creo que sí por como luce Pero no estoy segura Y miren aquí este lobo Está muy bonito este billete Dentro no se ve Porque falta una tercera persona Pero están tres personas Que trabajan como hormiguitas No lo puedo comer allí Pero no importa Lo saco y lo abro Y me lo tomo aquí Ah, este miren Aquí está el taco Que es más relleno que nada No hay nada Déjenme quitarme estos Porque si no me van a entender Espera, es que estoy usando esta mascarilla Pero no haya dificultad para Para escucharme Bueno, no les mostré Pero adentro hay otra bolsita Que tiene cebolla Porque ella me preguntó ¿Qué tiene cebolla? Y yo, claro, con todo Pero no se le echó O sea, no lo echó todo junto Y miren cómo está Está perfecto Porque no está metido dentro de una bolsa Está embrolladito Miren qué Qué fino está Y ahí mismo me lo como Como que si esto es un plato Miren, hay gente Bueno, también depende El tamaño del taco Pero eso es que se comen mucho Yo con este ya yo estoy llena Porque es inmenso Y trae demasiado Estoy contenta Saben que fui al otro lugar Y si no han visto ese video Veanlo Porque yo hice un video Buscando el mejor taco al pastor De toda Ciudad de México Y les voy a ser sincera El lugar que ganó Fue el primero al que fui Pero ganó Porque era el único que hacía El taco al pastor Con soya A mí me gusta mucho la soya El trigo un poquito más seco Y por eso es que ganó Y bueno Aquí conseguí soya No es el pastor Pero no importa Debe estar igual de bueno A mí me gusta con bastante limón Así que les brigo los tres Me tocará Montar la bolsita con la boca Y aquí tenemos la cebolla Que está como en una vinagreta Lo único que he salido Es vinagre En un momento Eso lo voy a poner así Porque yo No le paro mucho a eso Ojo Me desinfecté las manos Como si preguntan El local ya tiene ahí alcohol Apenas llegué Me lo desinfecté Bueno No sé qué opinen Ustedes Uy Está buenísima La cebolla Está picante No sé qué opinen Ustedes Si está suficiente O no Ahora yo probando La cebolla Creo que me pasé Que está picante Vamos a probarlo Lo estoy agarrando Ahora diferente Porque se me cayó Medio relleno de soya Por la parte de abajo Lo estoy agarrando mejor Sugerencia Para los que me vean Es una cosa del otro mundo Es una cosa del otro mundo Es una cosa del otro mundo Yo creo que lo que le da el toque Es la cebolla Con ese picantico Y definitivamente el cilantro Es que no les dije Pero ella me preguntó Si quería cilantro y cebolla Si lo piden Siempre díganle que sí Al cilantro y a la cebolla Yo no soy de comer cebolla Yo no ninguna ensalada Me la como con cebolla Pero en esto Sabe excelente Ahora a mí se me está antojando Una cocada Que no sé cómo le dicen Ustedes aquí Era No sé Que de coco Crema de coco Creo que ustedes le dicen A Venezuela A ustedes no se le dicen Cocada Yo la probé por allá Súper lejos No sé si aquí la voy a poder conseguir Y mucho menos hoy Pero a mí se me antoja Una cocada Después de comerme esto Al almuerzo listo Después de comerse Me ha antojado un dulcito Y hay algo en particular Que ansiaba muchísimo Desde que me fui Y eran las glorias Voy a querer una Gracias Miren qué rico Este es un puestito Que vende puros dulces Y miren Hasta este puestito Tienes el antibacterial Excelente Muchas gracias Manjar de los dioses Hemos llegado al Museo de Bellas Artes Y no nos van a creer Tenemos como 10 minutos Tomándonos fotos Porque aparte Que el lugar es espectacular Miren ese cielo Está súper azul Pero súper claro Hay bastante luminosidad Y las nubes se ven Bellísimas Recuerden seguirnos En nuestra cuenta de Instagram La mieja Angeliana Kiyami Y la de él es Gabriel Herrera Barra Baja Miren qué belleza De tarde Y este lugar Que es súper Súper Mágico Las fotos Quedaron Uf Brutales Ya este lugar Se parece más al México Que yo conocía Miren el movimiento De personas No estaba rotado Pero hay demasiado movimiento El lugar también es inmenso Pero esto ya es más De lo que yo conozco Más de lo que estoy acostumbrada Me gusta más así Vamos en este momento Al Zócalo Y uno de los lugares Por los que hay que pasar Obviamente Es por esta transitada calle Este paso Y detrás de mí Hay una calle Que suele aglomerarse muchísimo Y algunas personas Recomiendan utilizar Las calles paralelas La de aquel lado Y también la de aquel lado Ojalá que la división Que han hecho aquí en las vías Para que las personas Vayan siempre del lado derecho Se mantenga Ya que es mucho más organizado Y uno se traslada De manera más rápida No sé si lo utilizan Aquí en México Pero este mecanismo Suele ser utilizado Mucho mucho en los metros Aquí al Viernes Negro Le dicen Buen fin Miren todas las filas Que tenemos Porque el antojado de Gabriel Quiere comer allí Bueno, él me consintió a mí Buscando un lugar Al que yo pudiera comer Rico y tradicional Así que bueno Yo le hago la colita a él Hay una protesta En todo el centro de la plaza Donde está la gran bandera Que en este momento Está ausente Por lo que no vamos a poder Pasar a tomarnos La foto de frente Pero vamos a intentar Tomárnoslas de ladito Hacia aquel lugar Que me encanta Que no se ve Vamos a ver si ahora sí Hacia ese lugar Me parece espectacular Hay un sonido Que les va a parecer Que es un águila Pero no lo es Es un aparato Que el señor tiene en la boca Y le está haciendo algo A la muchacha Y no tengo idea De qué es Por ahí miren Toda la fila Están escuchando Lo que está sonando Está súper Súper Increíble No saben lo relajante Que es Escuchar esos sonidos Que hace él Con ese aparato En unas maraquitas Y el olor Huele como a incienso Huele demasiado rico Y es un olor Que siempre asocio Con la Navidad Quiero muchísimo Ir para allá Para que me den unos ramazos Pero la cola es inmensa Tengo rato aquí Gabriel acaba de alzar el drone Y tenemos como unos 10, 15 minutos Sentaditos aquí solitos Mira Estamos en un buen punto Porque no hay nadie Y al chico que le pregunté Que estaban haciendo Porque al principio no sabía Y cuánto costaba y todo eso Sigue estando en el mismo lugar O sea no se ha movido Y nosotros debemos continuar Porque se nos va la luz Quedará por otra ocasión Pero miren Qué linda tradición Que están haciendo aquí En el Zócalo No sé cómo es el clima Durante todo el año Pero ahorita En noviembre El clima está perfecto Está súper fresco Y súper soleado Bueno la cosa está un poco agitada Aquí Espero todo mejore Los cánticos que se escuchan De las personas que están de este lado Es un honor estar con Obrador Entonces por lo que entiendo Las personas que están allá adentro En carpas Son personas que están En contra del gobierno Supongo No lo sé La verdad El día nos ha pasado Súper súper rápido Ya nos cayó la tarde Pero el día está espectacular Mira dónde me ha traído Gabriel Al Museo Sumaya Y tardé en grabar este clip Porque saben que la vez pasada que vine No me gustó ninguna foto que me tomé Así que me tomé ahorita tantas tantas Que ya me gustaron Para poder publicar Y si van a mi Instagram Van a ver que no tengo ni una aquí Porque ese día no me gustó Como salieron las fotos Pero esta vez sí Voy a publicar una en mi Instagram Porque el lugar es espectacular Y además En el Museo Jumex Está un carro como parado En la punta Se ve increíble Es ahorita el punto de atención Casi no se están tomando fotos En el Museo Sumaya Sino ahorita Esta es como la atracción La nueva atracción Nosotros nos vamos a quedar Un ratito más Para pasar la tarde aquí Porque esta zona es un clásico Todos los pajaritos Están haciendo ruidos Y de verdad es bastante relajante Es bastante lindo pasar la tarde Y se pueden dar cuenta Porque en las escaleras del museo Está full de personas Simplemente sentaditas hablando Vamos a esperar Que sean un poquito más de noche Y luego nos vamos a nuestro hotel Llegando a mi habitación A las 8 y 40 Estoy aquí ya lista para descansar Pero se me había olvidado algo Que en la mañana les mostré las áreas Algunas de las áreas del hotel Pero no les había mostrado el cuarto Yo me quedé rezagada por ahí Ya que él estaba aquí Mírenlo ahí sentado Pensé verlo Salud Pensé verlo aquí echado en la cama Miren que lindo está Esta es una de las mejores habitaciones Que tiene el hotel Galería Plaza Reforma Así es Y miren Fui condescendiente Porque ganas de lanzarme en la cama Tenía mucho Pero le dije No, voy a dejar la cama tendita Para que cuando venga a grabar Pueda mostrarla Ah, o sea que tú te acordaste Que yo no había terminado de grabar ¿Y cómo tú sabes que yo iba a grabar el cuarto? Porque yo quería ir para el gimnasio Pero como que ya no No me viste cara de querer ir, ¿verdad? Yo se lo juro Yo quería hacer el fin en el gimnasio Para mostrárselo Y también para yo motivarme a ir Pero no Olvídenlo No tengo voluntad Estoy súper cansada Miren esta parte de aquí Es un escritorio Y de este lado Una pequeña sala Miren qué bonito Tenemos una televisión allí Para poder ver aquí En el lado de la sala Pero también la tele Puede ser girada para Miren allá Para el lado de la cama O sea, no necesitamos dos televisores Con uno basta Y de este lado Una linda decoración Que asemeja a un cuadro Y por último Esta es la parte del baño Estoy súper cansada Ya me he echado de aquí En mi súper cama Que no sé cuánto mide Es súper inmensa Estoy súper feliz De haber llegado a México Y pienso que fue Un excelente primer día No sé qué nos depara El día de mañana Vamos sobre la marcha Pero muy feliz de estar aquí Son poquitos días Pero vamos a conocer Varias ciudades Y estoy muy entusiasmada por eso Espero que este video Les haya gustado Si hay algún lugar en particular Que les gustaría que visite Déjenmelo en los comentarios O me escriben Por las historias de Instagram Que estoy un poquito más activa allí Y es todo un poquito más al día Ya que los videos Suelo montarlos Y ya muchas veces No estoy en el país Pero igualmente los leo Y anoto Porque yo a México Regreso nuevamente Les mando un beso enorme Y hasta otro video Chao Por eso voy a hacer Esa es folia Esa Esa Por eso voy a Por eso voy a Conquerir Solo un rayo del sol Cambia el tiempo En el reloj Hoy mis deudas Reciben perdón Pago por el show Me siento feliz Porque Si no soy yo Pues quién Todos caen a mi lado El pleno lo hace